Me estaba diciendo en Anclar Express que la información esta de Antonio García de la LED se la ha dado Piti Hurtado Gracias Piti que es un tío fantástico y que ha sido ayudante de Julben Zaragoza Te das cuenta Te das cuenta, hoy ya nada pasa de esa por fin ¿Para qué no vamos a tirar el folio? Al que traiga el jamón lo nombraremos también